Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a este canal, que como ya sabéis es vuestro canal. Bueno, hoy vamos a hacer una receta para el Día del Padre. Se aproxima San José y es típico varias recetitas. Yo, por ejemplo, las torrijas me encantan y siempre se han hecho el Día del Padre en mi casa, ¿vale? Por cierto, si no habéis visto el vídeo no os preocupéis que os lo dejaré al final de este, pero hay muchísimas más recetas tradicionales de esta fecha, como las que vamos a hacer hoy. Yo voy a hacer las virutas de San José, pero las que conozco de mi tierra. Conozco dos recetitas de virutas, bueno, conozco alguna más, pero hechas por mí, que las conozco bien, dos. Así que en este vídeo vamos a hacer las primeras, unas que son típicas de aquí, de la parte de Navarra. Así que me pongo el delantal y vamos a por ello. Vamos a comenzar con 100 gramos de mantequilla que tendremos a temperatura ambiente y la vamos a dejar un poquito pomada, ¿no? Así. Vamos a batirla para que se nos quede como si fuera una cremita, ¿vale? Para que se nos haya quedado así reblandecida toda, añadiremos 100 gramos de azúcar y mezclaremos. Si se nos queda pegada por las paredes, pues nos ayudaremos con una espátula, porque ya sabéis que hay veces que no llega bien a las paredes o al fondo de nuestro bol. Cuando ya se nos han integrado los dos ingredientes, ya los tenemos los dos bien fusionados, lo que vamos a hacer va a ser, antes que nada, tamizar la harina, que van a ser también 100 gramos de harina. Aquí la tengo sin tamizar, así que primero de todo, bien con un colador o con un tamí, la vamos a tamizar. Una vez hayamos tamizado la harina, vamos a ir incorporando poco a poco claras y harina a nuestra mezcla. Aquí tenemos tres claras, así que voy a integrar de una en una mis claras. Voy a poner una y añadiré, cuando vea que se empieza como a cortar, vamos a decir, pero que tengo integrada mantequilla y la clara, añadiré, perdonad, un poquito de harina. He ido a parar porque no sé si se aprecia como está la mezcla, pero bueno, una vez que la tenemos así, incorporaremos un poquito de harina y mezclaremos. Mismo modo que hemos hecho antes, añadiremos una clara o el resto de claras, eso ya como queráis, y después terminaremos con nuestra harina, pero primero incorporar este poquito de clara que nos quedaba. No os preocupéis por ese aspecto que puede parecer, como os he dicho antes, es que está cortado, no tiene ninguna importancia. Ahora ya vamos a ir añadiendo nuestra harina, la incorporamos poquito a poquito, me refiero poco a poco la velocidad, y luego aumentaremos un poquito para que se nos termine de mezclar bien. Cuando ya la tenemos un poco mezclada, pero todavía nos queda harina por las paredes de nuestro bol, lo que haremos será despegar esa harina de las paredes y también del fondo, y es cuando vamos a aumentar un poquito la velocidad de nuestro amasado, para que se nos vuelva liso. Así que ahora le daremos un poquito más de fuelle. Y en nada ya tendremos esa mezcla completamente lisa. Así que esto lo vamos a poner en una manga pastelera. Otro siguiente paso, una bandeja de horno con papel encerado, y unos tubitos bien de madera, de metal, estos son gorditos, pero pueden ser más finos, y os puede valer también cualquier mango de cuchara de palo, cositas así, ¿vale? Yo utilizaré estos, y os aviso porque la siguiente elaboración es hacerla, no la que vamos a hacer ahora, sino una vez que la saquemos del horno, es hacerlo muy deprisa para que nos pueda coger la forma y no se nos rompan. Y de momento tengo el horno precalentado a 200 grados, y lo que vamos a hacer va a ser hacer pequeños churritos, el grosor, el que vosotros queráis, ¿vale? Puede ser más fina la viruta o más gordita. Lo que tenéis que tener en cuenta es que después se os va a hinchar. Yo las voy a hacer en esta ocasión finitas, así que simplemente vamos a hacer unos bastoncitos, vamos a decirle, así, y separados unos de otros para que nos quepa fácilmente después, porque, como os digo, se os van a estirar. No vamos a poner demasiados, porque, como os he comentado, hay que trabajarlo después, deprisa, mientras está todavía caliente. Si pongo demasiados, pues, lo que voy a conseguir, a pesar que tengáis ya muchísima habilidad, yo no la tengo, es que se me... que se me enfríen, y si se me enfrían, ya no los voy a poder enrollar, porque se me partirán. ¿Que me los puedo comer y que van a saber riquísimas también? Pues sí, pero yo, como os digo, como soy bastante torpe en ese sentido, ahí, le pongo una pincita aquí, ¿vale? Para que no se me pierda todo y manche todo, y volvemos a meter. Como os digo, esto va al horno. Y va a depender un poquito de vuestro horno, ya os digo, de la temperatura, si lo ponéis a 200 se os hará antes, si lo ponéis a 180, pues, os tardará un poquito más, lo podéis hacer de igual manera, ¿eh? Lo único que tenéis que esperar es que se os doren los bordecitos. Así que, una vez que tengáis los bordes doraditos, ya estarán hechas nuestras virutas. Y este paso tiene que ir rápido, así que, sacamos nuestra bandeja del horno. Os recomiendo que os pongáis su guante, si no estáis acostumbrados a hacerlas en caliente, y con rapidez, ¡uh! porque queman, será, a ver, que no se ve, será cuestión de presionarlas, envolverlas, y sujetarlas, ¿vale? Ahí. Siguiente, lo mismo, por eso os decía yo, que este paso es rápido, mientras están en caliente, porque si no, lo que hacemos es, que se nos rompa la viruta. Y, pues nada, esperar que se enfríen, como veis, yo los junto para que sujeten unos con otros, porque si no, ¿veis que se me va? Pues si no me alcanza, le pongo ahí. Es importante que las mantengamos un poquito apretadas, para que nos cojan esa forma. Si queréis, las podéis hacer más largas, y entonces nos darán más vueltitas. Es importante que os tengo que decir, sobre, cuando colocáis las virutas, porque os he dicho, que las pongáis juntitas, pero procurar que no se junten la masa de una con la masa de otra, porque si no, se os acabarán pegando, ¿vale? Y como podéis ver, se secan enseguida, aunque están calientes, se secan, cogen la forma muy pronto, y se quita muy fácil el palito, o el metal que le hayáis puesto. Y esto, son nuestras virutas de San José Navarras. Ya habéis visto, sin complicación alguna, y además, una receta perfecta, para aprovechar esas claras, que no suelen quedar, por ahí, perdidas de la mano de Dios. Bueno, pues, esta es una receta, que nos viene genial, para utilizarlas. La única dificultad, es lo que os he dicho, pim, 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 enrollarlas rápidamente. Si no os atrevéis a hacerlas, a ver, por lógica, es que el horno, lo aprovechéis el máximo, posible, y pongáis todas las que podáis. Si tenéis ayuda, perfecto, porque vais cogiendo varios, pero si no, os aconsejo como hago yo, ¿vale? Porque, a mí no me da para otra cosa, si no, acaban poniéndose duras, y pongo ya más de las que he puesto, yo no soy tan rápida, como para que me dé la vida. Bueno, sin más que deciros, espero que las hagáis, y, si tenéis más versiones, por favor, dejadlas aquí abajo, en los comentarios, para que todos, aprendamos. Un besito muy fuerte, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!